Comina De repente toma la decisión y trata de hacer un río Y en todo lo que a veces no nos sigan en el mundo Y en todo lo que a veces no nos sigan en el mundo Y en todo lo que a veces no nos sigan en el mundo Por eso con mucho amor te hicimos esta paz Gracias por ver el video